Amistades, omita mi peinado porque el aire lo despeinó. ¿Cómo están? Buenas noches, amistades. Espero que estén todos muy bien. Hemos venido a pasear un ratito acá a los niños. Hemos venido a pasear a las niñas. A mis nietos, estamos tan bien aburridos. Ya felizmente, ya todo está controlado, la fiebre, todo esto ya le pasó a mi hijito. No, no, de todo, pero sí. ¿De casa, pues, mamá? Sí, ya sé, pero espérate primero, quiero ver esto. ¿Tiene una foto con él? ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡No quiero! ¡Oye, Tatum! ¡Esta! ¡Vamos, Tatum! ¡El avión, el avión! Quien se acuerde de Tatum, ahí que me comente. ¡Están felices mis bebés hermosos, bellos! ¡Ay! ¡Vida, vida! ¡Vida, vida! ¡Que te haya acabado! Ellos se van por el árbol. El arbolito. Están, miren el árbol, qué bonito. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡No se te ve la cara, hombre! ¡No se te ve la cara! ¡Estefano, pórtate bien! ¡Ay, perdón! ¡Les juro que a mí me da risa cuando veo a los papás! ¡Ven, una foto, una foto! ¡Y como el hijo se va! ¡Te estoy diciendo que venga para acá! ¡Ponte bien! ¡Sonríe, bonito! ¡No hagas eso! Y ya cuando se coloca, sonríe con sus mamás. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo son los padres de ahora! ¡Dios mío! En fin. ¡Qué criticona que soy, verdad! ¡Soy bien rajona! ¡Soy la rajona de YouTube! ¡Venga, hija, venga! ¡Ay, mis hijos! ¡Miren, amistad! ¡Es que bonita, arreglada! ¡Está bien bonita! ¡Y el que menos se toma fotos! ¡Oye, Cristian! ¡Mira! ¡Sí, ascensor! ¡Mami, ascensor! ¡Ascensor! ¡Anna Paula! ¡Sí, no! ¡Eso no es ascensor, pues! ¡Oh, perdón! ¡Escaleras! ¡Yo con razón seguíos avanzando! ¡Ascensor! ¡Escaleras! ¡Fija, me dice! ¡Eso no es ascensor, por! Gracias. 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 Sencillo. Buenas amistades, ya entramos. Oh, mira. Mira los arbolitos, mamá. Mira. ¿Por acá? Sí. Paula, 299. 799 como el de nosotros. Mira. Tampoco. Tomito. Mira. 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 Capi. Mira. Mira. Cami. Mira. Mira. ¿Estás bien? Déjalo. ¿Estás bien? Déjalo. Abre mi bebé. Este es el 21F. ¿Cuánto es el 21F? ¿Cuánto está? ¿Cuánto? No, está más barato. ¡Cómala, cámala! ¡Guau! ¡Bellestas! Ven mi amor, ven tú conmigo. Tú me amas a mí, ¿verdad? ¡Dati! ¡Dati! Espacio, bebés. Venga, mis amores, vengan. Por acá, por acá. Cristian, Santiago no. Siempre hacemos eso. Pasamos por la tienda de ropa. ¡Vengan! Ay, bueno. Pasamos por la tienda de ropa. Caballero, como es el lugar para poder ir al patio de comida. El que menos pensará, ¡guau! Se van a comprar ropa. No, no, no. ¿Qué? Ay, amor. Ven, ven. Dame la mano, papá. ¡Ven! ¡Dame la mano, papá! ¡Ven! ¡Mira el camión! ¡Sí! ¡Ay, miren! ¡Santiago, no te columbies! No, Santiago. Pero está bien, no se está colombiano. Oye, Santiago, no hagas eso, ¿quieres? Acá, ¿cuál, mi amor? Ese, ¿no? A ver, mi amor, besame. ¿Para llevar? No, dile, pues, pídele. Tenedor, dame. No, porque no te alcanzo lo que pasa. ¿Por qué no te alcanzo? Nuggets. Nada malo. Me ofreció papa. Pero, no, mi nieto no come papa, léjase nomás. Gaseosa, ¿no? Oye, esto creo que no se come con tenedor, esto es con mano. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. bueno amistad ya salimos de hacer bastantes compras y ahí están los niños cansados yo quiero comedor blanco y si no es blanco uno beige pero bonito estamos llenos, repletos estamos llevando para la casa pero nadie lo va a comer nadie porque, ay no, bueno no sé, de repente más tarde no sé pero ya estamos llenos ya le dijimos que a la próxima de un plato para las dos yo no, a mí que no me vuelvan a invitar y yo sí este es mi juguito este es el de Cristian, dejó un poquito fui al sitio donde lo compré en la juguería y me lo sellaron un poquito de jugo, la mitad del vaso pero me lo sellaron, bien vaca, bien chévere las chicas bueno amistad, me voy rapidito, nada más aquí tengo que pagar una cosita y ya nos vamos para la casa venga mis amores, venga hoy ha sido un día muy bonito porque hemos salido aunque sea unas tres horitas y ya Ana Paula, te apuesto que vamos a iShop y no viene el Promax vamos ¿en dónde? él se pone detrás de mi hija y mi hija, mi otra hija dice, mírase, desapareció ven papá, ven, vamos ay, me caí mira a Santi Santi, mira mira a dónde se metió este niño mira, es Cristian es Patricia es para ustedes oh mira, para acampar va a pasar año nuevo en la playa me lo llevaría a Rocco y a Cora mira, mira, mira dame, dame ¿qué? cinco pesos con la papá ¿qué? esa, mi mamá dame esa con la papá, esa ¿ese qué es? sí, canta habla bien ¿cuánto? no había, no veo nunca el pavo este del o Bocú ¿y Gokú? ¿y Gokú? ¡es tenuda! también se hace en septiembre ¿qué tenuda es? ¿cómo es? ¿cómo es? ah, sí pensé que tenía un botón ¿qué cosa? ¿cómo es? ¡ay, qué bonito! ¡cuarto, fuerte, fuerte! ¡cuarto, fuerte! ¡cuarto, fuerte! hija, vamos a averiguar ok, amistad ya nos vamos a la casita esto y yo tomé un taxi porque lo veo a mi nieto que está cansado amistad qué vergüenza agarre el taxi o sea está afuera de Wong y le digo ¿cuánto me cobra por...? le di mi dirección ya, tanto ok el señor ha estado bajando las escaleras porque la parte de abajo están los carros y viene mi hija la madre y me dice mamá ¿qué tienes? ¿por qué no vamos a ir en taxi? ¿por qué tú estás durmiendo? no mamá, si no me he comprado nada vámonos así nada más en micro ¡ah, bueno! y no podía ya pasarle la voz al señor porque el señor ya había bajado me he venido no no